Luego de que el vandalismo llegó a picos, sobre todo en las manifestaciones, por el aumento de la gasolina, que no tiene manera de regresarse, puesto que es un asunto internacional que afecta a todos los países, sí en cambio se dio en el vandalismo el colmo. Una camioneta que arrolla a policías federales, esto en Rosarito, Baja California, más aparte los saqueos de tiendas en el Estado de México, en Chihuahua y otras entidades, deja un total de 1.500 detenidos. De estos, una parte muy importante en el Estado de México ya está en barrientos con auto de formal prisión. La pantalla plana, el refrigerador que se hayan llevado, les va a costar de risa en comparación de lo que tendrán que pagar con un abogado porque están por delitos de robo en pandilla, daño en propiedad ajena y lo que resulte y la penalidad ahí se puede ir incluso a 30 años. ¿De qué se trata? No es represión, no se cancela la libertad de expresión pacífica en la manifestación, pero se ha cancelado la libertad de tránsito. Por eso las concesiones de los camiones que tapen carreteras serán canceladas. Que se aplique la ley. Valor, producto de gallina en la autoridad. Vamos.